Pequeñitos del nivel inicial, me está mostrando el trabajo de matemática. Primero de los palitos de fósforo. Muy bien en el señor rectángulo, dos lados cortos y dos lados largos. Ahora me va a mostrar su otro trabajito que ha realizado Catalilla. Su figura grande y pequeño. ¡Muy bien, Catalilla! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien, Catalilla! Entonces estamos observando. A ver, acá de César Luis. ¡Muy bien, César Luis! Los juguetes grande y pequeño. ¡Muy bien, César Luis! ¿Quién más? A ver su cuadernito, su librito. ¡Muy bien, Valentina! Las figuras, juguetes grande y pequeño. ¿Qué juega Sofía y Nía? ¿Quién más ha terminado? Muéstrame, ella me mostró aquí. Catalilla, Valentina, ¿no? Muy bien, pequeñitos. Entonces, hemos realizado en matemática figura grande y pequeño. A ver, Evaluna. ¡Qué hermoso, Evaluna! Tenemos juguetes grande y pequeño. ¡Muy bien, Evaluna! ¡Muy bien! Entonces, así estamos nosotros mostrando nuestra figura en matemática, ¿no? Figuras grandes y figuras pequeñas.